¿Qué fue lo que pasó ayer contigo? Ayer yo estaba con los hermanos míos y me sacaron allá y me partí en un pie y yo quiero que esto se aclare porque Fernando hizo un robo en una farmacia y me están acusando a mí él vino y se entregó y dio unos cuartos y me soltaron y yo quiero que esto se aclare Fernando el que se entregó fue que hizo un robo en la farmacia en el motor de papá de él Entonces, ¿estuvo de las personas que se aclare? Ajá, que él me estaba acusando por cámara yo lo que quiero es que esto se resuelva Pues la buena Pero, sí Ellos me están acusando ahí, me están dando golpes y vainas de que busque un agente y yo no sé de nada de eso ¿Cuándo te apresaron en el día de ayer? La policía no me dio, yo estaba durmiendo donde el hermano mío en la Javier Pero tú salen un video asaltando a un tomado Yo no sé de eso A mí lo que me están acusando me quieren meter una vuelta Está caído preso, ha caído preso Sí, yo caí preso una vez, pues cinco motores y una pa sola Pero el caso de la farmacia ¿Por qué tú crees que se están invirtiendo aquí? Pues que él se entregó y dijo que fue en 300 mil y pico de pesos y una cadena y yo no sé de nada de eso ¿Y a quién tú acusas entonces? A él que fue, le montó el de papá de él con uno Él era quien me apretaba la pistola Pero el muchacho de Calma le dice que te tengo que asaltarte ¿Cuándo Dios corre a Vélez? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!